Ayer, cuatro estados, así como la Ciudad de México, estrenaron alcaldes, al tiempo que se instalaron las legislaturas de Chiapas, Colima y Sinaloa, sobresalieron en algunos casos pleitos entre partidos, una balacera, conflictos de género, oficinas desvalijadas e incluso un sismo en plena sesión de instalación del Congreso chiapaneco. Boicot en solidaridad en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, fue donde ocurrió una de las transiciones ríspidas, cuando un boicot del cabildo contra la presidenta electa, Laura Beristáin Navarrete, se suscitó en la primera sesión ordinaria del ayuntamiento, minutos después de rendir protesta como alcaldesa por Morena. Ahí, el síndico Omar Sánchez Cutis y tres regidores de Morena se aliaron con los cinco regidores de oposición, y rechazaron la propuesta de titular para la Secretaría General. Beristáin pidió un receso, pero ya no regresó, alegando que fue amenazada de muerte. Nueve regidores y el síndico continuaron la sesión, pero les apagaron la luz, a oscuras, mientras grupos antagónicos comenzaron a gritarse, una silla golpeó a una persona, se suscitó la violencia y tuvo que llamarse a la policía, la sesión concluyó en otra sede, tensión en Chiapas presuntos militantes de Morena, encabezados por la excandidata Francelia Gómez López, arribaron a la cabecera municipal de Bochil con la finalidad de impedir la toma de protesta de Gildardo Centeno Moreno como alcalde. En el barrio Juan Sabines varios hombres armados dispararon contra los transeúntes e hirieron a dos estudiantes de secundaria, una por golpe, una a otras arma de fuego, mientras que otra tuvo un ataque nervioso. En Mitontic, uno de los municipios más pobres de Chiapas, Manuela Martínez Sico, indígena de 60 años de edad, postulada por el PWM, tomó protesta como alcaldesa pero reiteró que será su esposo, Erasto Ordóñez Rodríguez quien gobierna el municipio los próximos tres años, ya que en esa comunidad prevalecen los usos y costumbres, y las decisiones políticas, económicas y sociales las toman los hombres. Mientras se realizaba la transición en otros municipios chiapanecos, y la sesión de instalación del Congreso local, un sismo de magnitud 5.4, con epicentro en Sintalapa, cerca de la frontera con Oaxaca, sorprendió a los legisladores sin que se reportaran daños. Descalificaciones en Sinaloa arrancó ayer la 63 legislatura, en medio de descalificaciones entre el PRI y Morena debido a que el primero acusa que le dieron madruguete con la mesa directiva, pues el partido Guinda tomó la mayoría con 23 legisladores al sumarse seis diputados del PT y partido Encuentro Social. Después de la instalación se presentó una sola propuesta para conformar la nueva mesa directiva, por el petista Marco César Almaral Rodríguez como presidente. La PRIista Elba Margarita Insunza Valenzuela declinó pertenecer a ella por considerar que el grupo parlamentario del PRI no fue tomado en cuenta. En Colima también se declaró formalmente instalada la 59 legislatura local para iniciar el primer periodo ordinario de sesiones. La nueva mesa directiva recibió el tercer informe de gobierno de José Ignacio Peralta. Sin aire ni computadoras en Guerrero. Trabajadores del Ayuntamiento Municipal de Asoyú denunciaron que equipos de cómputo, mobiliario y aire acondicionado fueron encontrados tirados en la azotea de la tesorería, por lo que no cuentan con material de trabajo para dar atención a la sociedad. Trabajadores de las áreas de tesorería, obras públicas y desarrollo social comentaron que esto genera un retraso, que afecta a la sociedad de comunidades apartadas que acuden a las oficinas, ya que no se les puede solucionar su situación de algún trámite. En las oficinas existen algunos escritorios así como también archiveros, los cuales están en mal estado, y no cuentan con documentación o registros importantes.